Hola, muy buenos días. En realidad vamos a contar qué pasó. Se nos desgrabó la primera parte, así para dejar el testimonio de la visita a Martín. Vamos a recomenzar lo que fue el inicio de nuestra entrevista para los amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Yo soy Inés Echevarne y hoy nos recibe Martín Reina en su atelier en París. Pero Martín habla de su taller como un taller nómade. ¿Por qué, Martín? Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos en una suerte de laboratorio, ¿no? Yo lo llamo un laboratorio porque las obras que se conciben aquí se realizan afuera, ¿no? Entonces mi vida de pintor ha sido bastante nómade, un poco menos en este tiempo de COVID. Y como el lugar de la realización de la obra se va modificando cada vez, porque como me gusta esa sensación del lugar como motivo de la obra, voy buscando lugares diferentes para realizarlas. Por eso lo llamo taller nómade, ¿no? O sea, como que finalmente cada obra tiene su propio contexto, ¿no? Y este es como el lugar desde donde se inventan. Y Martín, contanos, porque vos acá en París vas al Bois de Boulogne, pero cuando estás en Argentina vas al Paralelo 42. Sí, hay una diferencia. Es un muy lindo bosque, pero bueno, el Paralelo 42 está en plena Patagonia, en Patagonia Andina, y el espacio, el paisaje, es realmente algo extraordinario, ¿no? Que en pocos lugares del mundo me parece se puede estar frente a semejante monumentalidad del espacio, ¿no? Como consuelo, cuando estoy en París, trabajo un poco en el bosque. Otra cosa que me interesa entre el Paralelo 42 y el bosque es como de exportar algunos contenidos. Digamos que cuando vengo de la Argentina y estuve trabajando en el Paralelo, me traigo algunos elementos, llamémosle, de percepción, de lenguaje, de color, y los injerto en el bosque, ¿no? Entonces, entre lo que traigo de allá y lo que pasa acá se produce algo que me parece muy interesante. En general, mi pintura está hecha con ese desplazamiento del lugar, ¿no? Esa poética del desarraigo que en algún lado hablan sobre vos. Claro, en términos de la crítica se puede llamar poética del desarraigo, esa situación en la que el lenguaje, mi pintura y mi propio color se hace en ese puente, en ese traspaso de una situación de un lugar hacia otro, ¿no? Y eso fue lo que sucedió bastante entre el bosque y el Paralelo 42. Y antes, cuando estábamos pensando en esta entrevista, estuve hablando mucho con Ana Martínez Quijano, y hay un texto de Ana que me gustaría compartirlo con ustedes. Ella escribe, Entre el lago Pueblito y el Bolsón, la experiencia que relata Reina al dibujar esa línea suave que se desvanece o que marca la intensidad de las sombras, coincide con las palabras de Walter Benjamin, que en 1939 escribe, Seguir con toda calma en el horizonte, en un mediodía de verano, la línea de una cordillera o de una rama que arroja su sombra sobre quien la contempla hasta que en instante o la hora participan de su aparición, eso es aspirar el aura de las montañas. ¿Cómo aspirás vos esa aura de la Patagonia y de los bosques? Me gusta porque Benjamin, en su texto, nombra la línea como un recurso, que es un recurso plástico, pero del lugar. Me llama la atención que cuando me acerco a ese paisaje, me aparece la línea, que es algo que en mi trabajo plástico, sobre todo en mi pintura, no aparece con regularidad, ¿no? Puedo no aparecer, pero raramente. Mientras que en aquellos lugares cuando dibujo aparece esa línea, ¿no? Pareciera que fuera la línea la que mejor nos traduce el espacio que estamos mirando, muchas veces allí, ¿no? Y vos también trabajás con la línea, con el tiempo, porque en tus obras de papel, cuando trabajás con el agua, el tiempo es muy limitado. Bueno, cuando actúo sobre el papel con agua y color, hay toda una premeditación y una especie de elaboración de la situación que lleva mucho más tiempo que la acción misma, ¿no? Porque en el momento en que el color empieza a encontrarse con el agua y con el espacio, son pocos minutos en los que la obra transcurre. El otro día, trabajando en una pintura, un papel de un metro por un metro cincuenta, más o menos, creo que medí el tiempo exacto en que dura la acción y más o menos era alrededor de diez minutos, ¿no? Sin embargo, para producir esa acción estoy por lo menos treinta o cuarenta minutos armando la situación, eligiendo los colores, mezclándolos, poniéndolos en las... Acá le llaman pipet, son como unos goteros, digamos. Así que sí, hay como toda una preliminar que es más importante que la acción misma. Y ese libro, Paralelo 42, lo editaste con Estela Gismero de la Galería del Infinito. Exactamente. Y el libro busca, de algún modo, mostrar todas las obras que fueron realizadas durante los viajes sucesivos a la Patagonia y al Paralelo, ¿no? Tanto dibujos como algunas acuarelas, como las obras grandes o los políticos. Casi todas esas obras fueron realizadas al aire libre, ¿no? En aquellos lugares. Y vos también trabajás in situ y te invitaron a poner tu obra de forma permanente en el Hospital Sant'Anne, que es el hospital neurosintiátrico más importante de Francia. ¿Y cómo fue ese recorrido para seleccionar los espacios y finalmente tu selección de la biblioteca? Bueno, cuando me invitan al Hospital Sant'Anne para realizar una obra, me proponen muchos lugares. O sea, muchos lugares. Me proponen que yo elija un lugar entre tantos. Y me tocó especialmente el de la biblioteca. Quizás por la presencia de libros y quizás también por una estética del propio lugar, ¿no? Que está como construido en su parte interna, decorado y construido en madera, ¿no? Y creo que la relación entre los libros, la madera y mi pintura me gustó para poder incorporarme yo con unas obras allí adentro. Bueno, la idea era seguir un poco los estantes de los libros, que también son líneas, ¿no? Que de algún modo también se grafican en estas obras. Y poder continuar con esos estantes allí donde había pared, ¿no? Donde no había libros. Entre biblioteca y biblioteca quedaban unos espacios de pared. Y yo los quise continuar con esta lógica de agua y color para como completar esa biblioteca con mis pinturas. Y muchas de esas obras vos las hiciste in situ, usando la biblioteca de ATG. Sí, todo lo hice allí. Incluso en algunas sesiones de trabajo los pacientes estaban invitados. Una selección de pacientes, supongo, que podían participar, o sea, sentarse y observar mientras yo trabajaba. Y podían hablar conmigo e intercambiar. O sea que también me interesaba, digamos, ver qué se producía con esa especie de interacción, ¿no? Del lugar, la biblioteca, los pacientes y la obra, ¿no? Pero también, ¿cómo fue para vos ese momento? Porque vos decís que cuando estás pintando estás como en un trance y no... Sí, en general, para llegar a una sensación de trance, hay que estar al aire libre, me da la impresión, ¿no? O sea, cuando pinto en interiores es más difícil, pero de un modo u otro esa situación de biblioteca, pacientes y pintura me envuelven en una especie de evento que yo quiero que sea mi propia pintura, ¿no? O sea, me gusta que la obra que vaya a hacer se cargue con los elementos que están a mi disposición, ¿no? Sobre todo cuando han sido seleccionados, como ese lugar, esos pacientes y esa biblioteca, ¿no? Y también otro espacio que interveniste en la Maison de la Marique Latine, esos 40 metros cuadrados por 5 de alto. ¿Cómo fue ese espacio imponente y cómo fue trabajarlo? La particularidad ahí es que la altura, sobre todo los 5 metros, más, bueno, los 40 o 50 metros cuadrados, ¿no? No me acuerdo cuántos, le daban a la obra una característica de monumentalidad total, ¿no? O sea, frente a la que yo me sentía absolutamente disminuido y fuera de control. O sea, y eso es lo que me interesaba, que el espacio, en términos de color y de agua, puedan, digamos, agarrar la dirección de la obra. Que no sea yo el que está como concibiendo cada momento de esa obra, sino que sea la obra misma la que empieza como a decidirse por sí sola. Sería como si yo fuese pintado por esa obra, ¿no? Al ser el espacio tan grande, cosa que naturalmente me sucede en un medio natural, como puede ser el Parallelo 42, ahí es un medio no natural porque es un interior, pero en esa escala de espacio yo me siento bastante disminuido físicamente, ¿no? Y creo que ese es el desafío. Y ahora vos tendrías que estar en Irlanda haciendo una residencia de artista, pero bueno, no está siendo posible. ¿Cómo es las residencias de artistas? ¿Por qué Irlanda? ¿Cómo llegás? Sí, lamentablemente no se pudo hacer este año porque, bueno, ellos cerraron la residencia solo a los locales, por temas de COVID, de medidas sanitarias. Pero es una experiencia que pude hacer dos veces, que me gustaría volver a hacer, es en la Balinglen Foundation. Y lo que sucede ahí es que yo quería conocer Irlanda por razones familiares, ¿no? Entonces me acerqué a esta institución con una propuesta para ir a trabajar. Bueno, fue retenida y a partir de ahí fui y el lugar realmente es comparable a la Patagonia. Digamos, con características completamente diferentes, ¿eh? Me refiero a que es comparable en ese espíritu de fin de mundo, ¿no? De lugar, de no más land, ¿no? De lugar donde no hay más nada, ¿no? Solo naturaleza. Y allí la Fundación Balinglen tiene previstos unos talleres para artistas que son muy, muy cómodos y que están al borde de los acantilados y del mar. De manera que el diálogo es muy directo con la naturaleza. ¿Y cómo es tu diálogo con el color? Porque vos trabajás diferentes paletas y de repente vas al negro. Bueno, la cuestión del color es algo muy particular porque es un elemento que en un punto se recorta del espacio, ¿no? Produce una percepción propia y me va llevando a través de un hilo de cosas a una especie de discurso que yo no conozco. Digamos, que es por lo que me gusta el color, ¿no? Creo que el discurso que uno articula con la palabra tiene una suerte de control mucho mayor. El color es algo muy diferente, muy difícil de controlar. El color es muy en sí mismo, ¿no? La palabra está muy domesticada por nosotros. Y por suerte, para algunos poetas no, entonces escriben maravillas. Pero si no, digamos, tenemos una suerte de dominio de la palabra que no lo tenemos con el color, ¿no? Y esa es la relación que a mí me interesa de manejar. Y a eso yo le agrego la experiencia del agua, ¿no? Digamos que ese encuentro entre el color y el agua van a producir algo autónomo de mí, ¿no? Van a hablar entre ellos y van a contar cosas que yo tengo que poner en escena, pero que van a decidir ellos mismos. ¿Y cómo es ese lenguaje? Porque vos decís que tus obras tienen un lenguaje propio. ¿Cómo se lee? Yo pienso que la pintura es un lenguaje, ¿no? Bueno, creo que el color es un lenguaje también, o puede articularse como lenguaje, ¿no? Me parece que para, justamente, pienso mucho en el espacio porque me da la impresión de que en la medida de que el color conoce un espacio nuevo, lo vamos a poder ver de otra manera, ¿no? Por eso vuelvo a investigar el espacio de la perspectiva, por eso me meto en el paralelo o en Irlanda a una situación de trance en la que la naturaleza decida la pintura de algún modo por mí. Porque tengo la impresión de que en la medida que el espacio que yo le propongo al color es inédito, al menos para mi percepción, ¿eh? Podría generar una mirada inédita, ¿no? El hecho de que mi percepción esté frente a algo que no conoce del todo y que el color se apropie de esa situación, me parece que puede hacer que ese color se mire de una manera nueva, ¿no? Por eso busco esa especie de lógica entre espacio, color y agua. ¿Y el negro cuándo parece el negro? Bueno, en el agotamiento de todo esto que te contaba, yo a veces digo que el color es como una droga, ¿no? Genera como una dependencia. O sea, yo me levanto a la mañana o al mediodía o a la hora que sea para trabajar y voy a buscar el color como una especie de estimulante, ¿no? Como que voy a... no digo voy a buscar el color, pienso, voy a pintar. En realidad es el color al que quiero ver, ¿no? Y creo que esa droga genera una dependencia súper interesante, que yo recomiendo a todo el mundo. Pero en un momento se satura, o sea, yo me saturo del color o el color se satura de mí, no sé qué pasa, que se arma ese cortocircuito y ahí es donde el blanco y negro me vienen a salvar, ¿no? Me vienen a rescatar, digamos, que cuando la experiencia del color llegó a su límite y yo me empiezo como a empalagar o a no verlo o a estar como si, o a cerrar los ojos, ¿no? Como que a cansarme también, podemos decir, el blanco y negro me hacen la digestión del color. Y en tus inicios, el contexto, ¿cómo influía en tu obra? Porque en la época de los 80, cuando fue la Guerra de las Malvinas, ¿cómo fue que vos empezaste a hacer esos trabajos relacionados a la guerra? Bueno, ahí se produjo también algo de una decontextualización, porque en la época de la guerra no teníamos mucho acceso a las imágenes de la guerra. Había, que yo recuerdo, había algunas en las revistas o en la televisión que no me daban una idea realmente muy clara de lo que estaba pasando. Entonces, para pintar la guerra de Malvinas, yo acudí a un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, que perteneció a mi padre, y que tenía unas imágenes muy poderosas, y que yo trasplanté a Malvinas, digamos, trasplanté en mi cabeza, porque en realidad no la llevé a ningún lado. O sea, usé fotos de la Segunda Guerra Mundial para hablar de la guerra de Malvinas. Pero esas fotos me decían más sobre la guerra que lo que yo podía ver directamente de la guerra, ¿no? Más allá de que era un momento donde yo tenía que hacer el servicio militar y había algunos amigos míos que estaban movilizados. Entonces, bueno, toda esa situación emocional, digamos, de esa especie de conexión con la idea de la guerra, me llevaron a estas imágenes de una guerra pasada. Entonces, los armamentos de mi guerra de Malvinas son completamente anacrónicos, ¿no? La guerra de Malvinas sucede en una tecnología que mis cuadros no ilustran. O sea, que fue muy curioso esa especie de desplazamiento. Sí. Bueno, ese desplazamiento, esa fuga de la que también hablamos en algún momento, ¿no? Claro, claro, claro. Porque es, de nuevo, ese cambio de lugar, ¿no? Ese lugar puesto en otro, ¿no? Esa especie de equívoco de contexto. Y también lo hablamos cuando te decía de traer informaciones de la Patagonia Andina, del paralelo, y llevarlas al bosque o llevarlas a Irlanda, porque el paisaje de Irlanda es completamente diferente al del paralelo. Y, sin embargo, en ese collage de percepción, me parece que se produce una obra que me interesa. Y volviendo a los libros y las letras, ¿la letra H tiene...? ¿Por qué elegís la letra H para trabajar? La letra H fue muy potente en una época de mi pintura porque yo venía un poco del mundo literario, en el sentido de que me interesaba mucho la literatura, quería escribir. Y la letra H no tiene sonido, ¿no? Entonces me parecía muy curioso encontrarme con una letra que no se puede pronunciar. Y a la vez me parecía que era una letra bella por una especie de doble simetría de forma muy particular y con una simbólica bastante especial. Entonces quise hacer justicia con ese mutismo, ¿no? Con esa falta de sonido. Y me puse a pintarla porque dije, bueno, lo que no tiene sonido tendrá color, ¿no? Como si la letra H fuese una víctima del lenguaje que la pintura recuperaba, ¿no? Esa era un poco mi idea y mi causa con la letra H. Bien, muy bien. Y después, el tiempo y los accidentes en tu obra. Porque tenés los accidentes que suceden cuando vas trabajando, los accidentes geográficos. ¿Cómo es la relación? Hay como una especie de equilibrio entre lo premeditado y lo accidental, ¿no? Entre lo programado y lo imprevisto, ¿no? En general, cuando trabajo me interesa ver cómo puedo mantenerme en equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Si estoy trabajando en línea libre y se pone a llover o hay un fuerte viento, seguramente la pintura se va a modificar. Si pongo el agua sobre el papel y el agua empieza a desbordar los lugares donde yo la aplico, la pintura se va a modificar. Entonces, lo que me interesa es como imaginarme una supuesta... un supuesto espacio, llamémosle, y dejar que el accidente termine de localizarlo, ¿no? Me gusta como mirarme frente al accidente, como diciendo, bueno, yo te propongo esto, a ver vos qué me decís, ¿no? Entonces, es como una especie de duelo en el que yo le propongo un color, le puedo propongo un azul o un amarillo, el agua, y el accidente me va a decir hasta dónde va a llegar o hasta dónde va a desbordar, ¿no? Es como que nos hacemos bastante amigos con el accidente. Es un accidente planificado. Accidente planificado, eso sería. ¿Y cómo es tu relación con Philippe Sirounic? Porque él también habla que tu obra queda como un registro en la memoria. Bien, Philippe conoce mi trabajo desde casi los comienzos, ¿no? O sea, ha sido un seguidor y crítico de mi obra de todos los últimos 30 años, más o menos. O sea, que tenemos un diálogo bastante claro, bastante sincero, y bastante cómplice, también a veces en la búsqueda de nuevos espacios o de nuevas obras. ¿Y tu llegada a París fue de la mano de él? También, en el año 1991, él organizó una exposición con cuatro artistas argentinos en una institución que se llama Credac en las afueras de París, y ahí estuve invitado y fue la razón por la que vine. ¿Y cómo es tu relación con los artistas argentinos en París? ¿Tenés relación? ¿Los ves? ¿Hay algo de eso que pasaba en la zona en París o no? Es otra cosa, es muy diferente. Hay buena relación, nos conocemos mucho, varios, nos vemos, a veces más con uno que con otro, pero nos estamos viendo regularmente. Y tenemos una suerte de complicidad, que es el idioma, y además cuando son artistas tenemos la doble complicidad, que es el idioma y el arte. Y es muy diferente a lo que fue la zona, digamos que el contexto social, el contexto político no existe, pero hay como una especie de complicidad, digamos. Hay un buen entendimiento, diría, entre los argentinos artistas en París. Y también porque todos, cada vez que contábamos que veníamos a entrevistarte, nos decían, porque Martina, además de ser un gran artista, es una muy gran persona, y vos también recibís a los artistas que vienen. ¿Y cuál es tu consejo cuando viene un artista joven a París que no sabe por dónde empezar? Bueno, prefiero recibirlo que darle un consejo, digamos, porque consejo en esto es ir viendo lo que, digamos, se te va presentando y ver hasta dónde esta ciudad es la que necesitas para seguir trabajando. Eso no se puede descifrar en poco tiempo, ¿no? O sea que es algo delicado. A mí me gusta recibirlos porque vivo como una suerte de biculturalidad entre la Argentina y París, ¿no? Siempre digo que para mí los dos países hacen uno solo, ¿no? Es como que en mi cabeza hay un solo país, que a veces es en español y a veces es en francés, y que a veces es en metro y a veces es en la Patagonia, no sé, pero está todo muy mezclado. Entonces los recibo con esa misma naturalidad de sentir que están en ese país que es doble. Y en la utilización de los materiales, vos decís que muchas veces rechazás los materiales de las bellas artes y te gusta indagar en tu propia selección de materiales. Sí, no vas a encontrar un caballete. No me gustan los materiales clásicos para la pintura, ¿no? Tengo como una especie de prejuicio. Nunca trabajé con ellos, tampoco hice las escuelas, o sea que son las que más te ligan a cierto mundo de bellas artes. Siempre fui trabajando con materiales clásicos, como puede ser la tinta, el papel, el óleo, la tela, pero con más que nada herramientas que me fui encontrando en el camino, ¿no? Nunca entendí muy bien la utilidad de las herramientas que propone el mundo de las bellas artes, ¿no? El caballete siempre me resultó incómodo, que ocupaba lugar, siempre preferí la pared o el piso. Es como que no me encuentro en el mundo de los materiales de bellas artes. Se nos cortó, pero ahí estamos de vuelta y estábamos en la década de los 80, cuando los artistas salen de sus ateliers para encontrarse con otros artistas, pero de diferentes artes, no solo pintura, sino hasta la música, la literatura, el teatro. Claro, es una época de mucha experiencia interdisciplinaria, digamos, ¿no? O sea, el tema de la escena y la pintura, el cine, el teatro, la poesía, ¿no? Estaba todo como en un mismo espacio, ¿no? Había como un espacio para eso y era totalmente compartido. Creo que fue una época maravillosa de la que todos nosotros contamos siempre muchas cosas y nos encanta recordar cosas, pero me parece que le queda a los 80 todavía poder mostrar esa escena a través de sus obras de una manera más institucional, ¿no? Más visual. Tengo la impresión de que se ha generado una suerte de mitología, de cosas que nosotros vamos contando, que pasaron y de los lugares en los que estuvimos haciendo las obras, como la zona, el café Einstein, después el cemento, ¿no? O el paracultural. Y me da la impresión de que queda a ser como una suerte de muestra. Hubo en la Fundación Proba hace unos años alguna, pero me parece que siempre es poco lo que se muestra o lo que se puede ver de esa época en relación a lo que se dice, ¿no? Se dice mucho más y, bueno, y se ven mucho menos las obras o los videos o los documentos que quedan de aquella época. Espero que se puedan proyectar un poquito más. Sí, estaría bueno tener una retrospectiva de lo que fue esa situación, ¿no? Como una situación, sí, más en términos de retrospectiva o de... para que la gente pueda más visualizar que escuchar historias, ¿no? Y vos, Martín, también decís que vos sos más autodidacta, que la universidad no era lo tuyo, no era tu espacio. No tuve un buen encuentro con las instituciones educativas, digamos, en la época de mi formación. No supe entenderme con los lugares en donde se instrumentaba la educación formal, tanto para las artes o para otras cosas. Así que me fui como inventando a través de los encuentros, de las exposiciones y de los viajes, y de los libros sobre todo, ¿no? Pero, bueno, no sé, me queda pendiente, pero ya, no sé, en algún momento cuando llegué a París me puse a estudiar, estuve un poco en la Escuela de Bellas Artes, estuve un poco en la Facultad de Letras, pero, digamos, siempre es como que me aburrí mucho en el mundo universitario o en el mundo educativo. Así que busqué mis herramientas y mis desafíos afuera, digamos. ¿Y por qué habías empezado Sociología en un primer momento? Porque tenía como una prerrogativa de hacer una carrera, o sea, mi madre me pedía que por favor estudie, ¿no? Y entonces elegí esa carrera como que me parece que es sumamente interesante, pero bueno, hacía falta una especie de dedicación que yo no tenía, ¿eh? Yo estaba mucho más preocupado por el cuadro que estaba pintando que por el parcial que tenía que dar, ¿no? Entonces, y tenía muchas más ganas de ir a la zona. Te pides al teatro ahí en un momento, ¿no? Prefería hacer cualquier cosa en vez de ir a una clase universitaria, ¿no? Entonces, bueno, creo que se me estapó el hecho universitario y bueno, salió por otro lado de la cosa. Y Martín, ¿dónde está puesta tu mirada ahora? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que contextualizás antes de empezar un trabajo? Me parece que, bueno, si bien leo siempre y miro películas y creo que lo que más me interesa es lo que veo, ¿no? Creo que siempre es la luz, es el lugar, es a dónde voy, o mismo si es adentro de París, como ahora, que está como más... O voy un poco y estuve hace poco y estuve pintando también en Normandía, ¿no? Que no es lejos de aquí. O sea que estoy más interesado por percibir el mundo que me rodea en términos de lo que ve en mis ojos que en estudiarlo o leerlo, ¿no? Bueno, si bien siempre me gusta leer y me gusta mucho por ahí seguir investigando algunos momentos de la historia del arte, particularmente en una época fue los fines del siglo XIX, que fue una época tan rica en Francia, y después, bueno, por supuesto, el Renacimiento, que fue muy intenso en Italia, y bueno, me metí durante años a estudiar un poco esos periodos particulares. Entonces, en este momento estoy un poco más ligero, digamos, ¿no? No se dice ligero, nosotros no decimos ligero, es como más volátil, ¿no? Y creo que estoy más hacia la pesca de la luz, de la percepción, del lugar, que del estudio, de la sistematización, ¿no? ¿Y cómo es tus telas, vos empezaste en los grandes formatos? ¿Cómo empezaste? ¿En los comienzos? Entonces, ¿cómo fue el día que viene Sara? Ah, los papeles, claro, claro. No, yo estuve pintando en acuarela durante años, a partir de más o menos del 95, pintaba unas acuareletas muy chiquititas, ¿no? De lo que veía, de lo que estaba delante mío, podía ser un vaso, una botella, lo que veía por la ventana, un árbol. Y en un momento, sí, Sara me dice, pero estaría bueno que lo hagas en un tamaño más grande, y yo ni sabía que existía un papel tan grande como el que me trajo para que yo pruebe, ¿no? Era un papel que tenía 10 metros por 1,50. No sabía ni siquiera que se fabricaban papeles de semejante extensión. Y entonces, bueno, no lo abrí en telo, pero lo abrí en 2 o 3 metros por 1,50, lo puse en el piso y me puse a pintar lo mismo que yo hacía en 30 o 20 centímetros por 30 sobre esa superficie. Y el efecto fue muy potente, ¿no? Creo que vi algo ahí que no me esperaba, ¿no? Mientras que en aquellos papelitos yo controlaba más o menos la situación, también buscaba un color u otro, pero se terminaban siendo mucho más tímidos, ¿no? Que aquello que sucedió en 3 metros por 1,50. Y queremos, bueno, saludar a Estela, que en un momento la nombraste, de Galería El Infinito, que nos están viendo, que en Buenos Aires, la Galería de Martín. Y Martín, vos decís siempre que tu relación, que vos es como tomarte un subte entre Buenos Aires y Argentina, que ahora no se podría de ninguna manera, pero ¿por qué decís que te sentís acá y allá al mismo tiempo? Claro, es como decir, los dos países han construido uno solo para mí, ¿no? Creo que el tema, sí, bicultural se me ha mezclado mucho. Yo, si bien me doy cuenta de dónde están los límites y dónde empieza uno y termina otro, me gusta que el paso sea como muy fluido. Y en una época sentía que París-Buenos Aires era como realmente un viaje de metro, lo que ahora no está sucediendo y estoy extrañando mucho, porque estoy solamente del lado de París y me está faltando esa otra pata, que espero que pronto la pueda volver a apoyar. Y al mismo tiempo es como que el imaginario empieza a crecer, claro, cuando dejas de ver un lugar, dejas de estar en ese lugar, es como que la imaginación empieza como a recrearlo, ¿no? En una época era lo que yo no quería que pase, yo quería ir a la Argentina para que la Argentina no sea una invención subjetiva, para que sea algo real en donde yo estaba, ¿no? En este momento está volviendo a ser algo imaginario y espero que pronto podamos todos salir y entrar de nuevo a los países que sea. Pero bueno, estoy resistiendo. Es lo que toca. Y contarnos también, porque vos en tu serie Fuga tiene una relación con la música, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es una partitura que vos decís que la podés leer? Sí, en realidad yo había hecho esta serie de tintas como con un criterio absolutamente abstracto, pictórico y de color, ¿no? Pero me empezaron a decir muchas veces que veían, y gente que está ligada de una manera importante a la música, que veía como registros musicales en esas obras, ¿no? Y ahí me puse a investigar un poco el tema de la fuga, porque están basadas en una especie de repetición y quiebre, ¿no? Repetición y quiebre. Y entonces le puse a una serie Fuga, sin ser yo un conocedor del tema musical, me pareció que me estaba refiriendo por intuición a algo que tenía que ver con otro mundo, que yo no conozco tanto, pero me parecía que a través de los testimonios que escuchaba de las personas que miraban las obras, había realmente una relación entre esas obras y una cierta musicalidad que para mí estaba más ligada a las fugas. Y Martín... Perdón, y se puede tomar en el otro sentido, en el sentido del nomadismo, de fugarse siempre, ¿no? Claro. De irse para todos lados. Bueno, también las chorreaduras que se fugan, ¿y qué es lo que pasa cuando van corriendo sus caminos a través de la tela mojada? Y es ese movimiento, ¿no? O sea, que es un movimiento que yo no quiero dirigir, es un movimiento que yo quiero que el agua me dicte, ¿no? O sea, yo pongo el agua y el color de manera que el agua decida cuál va a ser el movimiento que va a suceder, ¿no? Está relacionado con la fuga, ¿no? Con esta especie de pérdida, de huida. La fuga es una suerte de huida, ¿no? Y ese color con agua que va bajando está como huyendo y pasando de un lugar a otro. Y al principio hablábamos del pasaje de un lugar a otro, ¿no? Que era lo que me interesaba en esta especie de nomadismo, ¿no? Sí. Y Martín, ¿te parece que recorramos un poco a tu laboratorio y las fuentes también, las diferentes series? Sí. Acá hay una pintura que se hace como eternamente, ¿no? Porque hay muchas capas, hay mucho relieve. Siempre tienen un fin, pero puedo pintarla durante tres o cuatro años, ¿no? Capa sobre capa sobre capa. Como está hecha con óleo, el secado es muy lento, de manera que por eso el tiempo se prolonga tanto, porque tengo que esperar el secado de cada capa para pasar a la siguiente, ¿no? Estas horas solo las hago acá por el tiempo que llevan, después son muy pesadas, son muy fíciles de transportar, o sea que yo no podría hacer una residencia o ir al bosque y pintar una obra así, ¿no? Digamos, no tengo esa facilidad que me propone el papel de esa transportabilidad de la obra, ¿no? O sea que tenemos una obra de carteles totalmente opuestas a la que veíamos antes, que es una perspectiva sobre papel hecha con agua y color, ¿no? Bueno, después hay mucho rollo, muchas cosas de depósito. Sí, sí, pero esta serie, ¿esto es lo que pintás en el Boa de Boulogne? No es esta, no es especificante, pero... Podría ser, o sea, correspondería a un espacio que puede suceder en el Boa de Boulogne. Esto ahora me parece que desde hace... Es más, creo que está lastimada y por eso está ahí, o que le corté un pedazo, no sé bien qué es lo que le pasó, pero algo le pasó, ¿eh? Y está esperando como una atención de algo. Después, bueno, hay otras que están empaquetadas, allá están los libros, sobre todo en la parte de arriba son libros de arte, de arte contemporáneo y un poco siglo XX, con los que trabajo mucho, digamos. O sea, me gusta mucho poder acceder a ciertos pintores cuando tengo preocupaciones que me parece que algunos las resolvieron muy bien, ¿no? Entonces, para mí los libros son como unas especies de recetas de cocina, incluso, ¿no? Que yo voy a buscar para ver qué condimento podría utilizar en determinado momento. Sobre todo ciertos artistas que me marcaron, y me parece genial que los libros te permitan ese acceso, ¿no? Porque, digamos, si yo cuando tengo una duda y quisiera consultar a... No sé, a... Vamos a leer a Howard Hodkin, tengo que ir a un museo para verlo, es impensable en términos de trabajo inmediato, ¿no? En cambio, bueno, los libros me dan esa posibilidad de que mientras estoy pintando puedo ir mirando y sirviéndome de cosas que me parece que podrían aportarme algo en la situación en la que yo me encuentro, ¿no? O sea, que son fundamentales. Me parece muy importante tenerlos siempre cerca. Y si no los tuviera, como no los tengo cuando me voy de viaje y pinto en otro lugar, uno hace con el contexto. Pero acá adentro, que el contexto no es la naturaleza, me parece que los libros son una suerte de naturaleza, ¿no? Con la que yo pinto. O sea, que siempre trato de que estén cerca cuando estoy en un taller, ¿no? Y si estoy en otro taller, trato de tener algunos libros que me puedan también proponer ese diálogo. Bueno, Martín, te queremos agradecer muchísimo. Venía si te ven. Muy bien. Y volvimos a poner la cámara mara mientras recorríamos. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, el poder encontrarnos con vos en tu taller y que nos abras tus puertas y tu mundo. Y los amigos del Moderno, te queremos invitar a ser parte de los amigos del Moderno, así que nos encantaría regalarte una membresía. Y cuando se abran los museos en Argentina y cuando vos vuelvas para ir a Patagonia, de pasada, sería un placer encontrarnos en algún momento en el Moderno con los amigos. Va a ser un gran gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, hasta muy pronto. Muchísimas gracias.